El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un organismo constitucional autónomo creado por una reforma de nuestra constitución en México que es el regulador de telecomunicaciones y radiodifusión bajo una óptica de desarrollo. Desarrollo para tener más y mejores servicios para más gente. ¿Qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Participar con otros países en la búsqueda de continuar el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo a través, en este caso concreto, de identificar más bandas para los servicios y tener mayores oportunidades para satisfacer esta incesante demanda creciente de datos. ¿Qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Lo que esperamos es tener este diálogo fructífero con otros países y así poder satisfacer, mediante la identificación de bandas, las necesidades crecientes de datos para hacer de las telecomunicaciones un motor de desarrollo en México y en el mundo. Gracias. 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 Gracias.